muy buenos días mi gente bendiciones para todo y cada uno de ustedes y queridos suscriptores imagino que en el día de ayer anoche anoche cuando le decía cuando hice el vídeo diciendo que eliminarían el mono quédate en casa en la cédula imagino que la mayoría de la gente se asustó entiendo y cómo va a ser que va a quitar ese abono que ayuda a tanta gente bueno señores enhorabuena esto es una muy buena noticia porque es que ustedes saben que ha visto demasiado fraude demasiada gente engañada que no han estado recibiendo el bono quédate en casa entiende entonces han buscado una solución para erradicar eso yo quiero yo quiero que usted vea este vídeo completo y que usted vea este vídeo completo porque al final del vídeo voy a decir cuándo entregarán esas tarjetas ya dije que era por tarjeta que le iban a pagar en efectivo ya ustedes saben van a ser los depósitos en efectivo vía tarjeta bueno señores si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta porque de la única manera que youtube recomienda mis vídeos es así cuando tiene mucho me gusta vamos a continuar señores mínime en el día de ayer el coordinador de políticas sociales de la presidencia tony peña guagua eso fue en el periódico el caribe que se le hizo una entrevista y ahí él explicó toda la forma en que se haría en todo esto según entiendo tienen las informaciones de que a nivel nacional al más de tres mil de tres mil personas entiende que que han sido que han sido engañada comprende y que no han recibido el pago pero en realidad en realidad son más de tres mil personas porque yo me yo imagino que no todo el mundo que no todo el mundo ha reclamado entiende yo imagino que un 20 por ciento de esas personas y han reclamado entiende entonces resulta que este método que van a utilizar que es el pago por tarjeta es mejor y más fácil porque lo que usted va a poder retirar su dinero a través de un cajero sin tener que hacer aglomeraciones en los supermercados y lugares aunque eso afectaría a muchísimos negocios entienden afectaría muchísimo negocio que no lo estarán recibiendo esa ganancia pero lo importante es que la persona beneficiada lo importante es que la persona beneficiada reciban y reciban esos chelitos principalmente principalmente porque podrán no solamente comprar en los lugares también van a poder resolver problemas con este dinero aunque no es mucho van a poder resolver problemas con el bono y cambiándolo solamente por comida usted tenía muchas limitaciones porque tenía solamente que comprar lo que había ahí y siempre 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 aparte de eso esos negocios estaban abusando estaban abusando porque venden todo caro han aumentado todo como si es fia o que le están dando y esa gente le pagan su dinero eso es automáticamente ese dinero les llega pero estaban abusando y esta noticia es muy buena esta noticia es muy buena para toda esa gente que tienen ese bono me entiende por otra parte señores continúes continúe viendo el vídeo vea lo completo que al final digo cuando darán esa tarjeta y vea mis otros vídeos entre la parte 2 de este vídeo porque seguiré vamos a darle seguimiento a toda esta información continuemos continuemos con la lectura le recuerdo que el que en la descripción del vídeo le estaré dejando el enlace de esta publicación continuemos tony peña guava junto a felipe yaugel y digna reynoso su director y directora general repetidamente de la administradora de subsidios sociales ades ades ok señores escuchen esto tras fraude millonario ayuda será entregada vía tarjeta escucharon es vamos a repetir tras fraude millonario ayuda será entregada vía tarjeta en otro orden peña guava dijo que han recibido más de tres mil denuncias de fraude en el programa quédate en casa en el que se usa la cédula identidad la cédula identidad y electoral para retirar los fondos depositados en el cual beneficia a 707 mil 351 familias bueno señores yo lo veo eso muy bien porque de esa manera a través de una tarjeta no no hay forma de que puedan robarles a todas esas personas esos bonos aparte de eso aparte de eso que como es una tarjeta podrán retirarlo por un cajero que es más fácil y también utilizarlo no solamente para la comida también para resolver algunos problemas aunque sea específicamente para las comidas se puede utilizar para otras cosas yo lo veo muy bien esa iniciativa bien los fraudes se se cometieron en el programa quédate en casa por monto que van entre los dos entre los doscientos entre los doscientos entre los dos mil quinientos y los tres mil y en varias ocasiones muchos perjudicados dejaron de recibir las ayudas hasta por tres meses así fue así me pasó a mí yo hubieron por ejemplo dure mes y medio tres veces explicó que la mayoría de los los casos se presentaron en puerto plata la altagracia asua la vega y presi y precisamente la altagracia le impusieron medidas de cohesión a una pareja de puerto plata que huyó hacia esa provincia tras ser denuncia descubierta señores en ese sentido reveló que para evitar dichos fraudes se decidió que los beneficiarios reciban los recursos mediante una tarjeta bancaria de la que las primeras cincuenta mil cincuenta mil cincuenta mil se comenzarán a distribuir el próximo mes de octubre señores observó antes de continuar antes de continuar señores yo estaré haciendo una serie de estos videos informativos con respecto a esa tarjeta si no se pierdan ninguno de esos videos observó observó que se ha podido detectar que los beneficiarios al 46 46 mil que nunca han hecho uso de dichos fondos no relaje bueno bueno ya este es este sería ya el segundo video de una serie de videos informativos con respecto a esta tarjeta que estaré haciendo recuerdo y recuerde recuerde que si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita de la me gusta y manténgase bien informado esto fue todo por hoy y hasta la próxima y y y y y y y